Aquí en los 40 Global Show, hoy en España y América Latina, llega uno de mis momentos favoritos porque sí me encanta tener aquí invitados artistas de fama y de renombre internacional pero me gusta más si cabe descubriros nuevos artistas como es el caso de esta banda que hoy nos acompaña parte de ella desde Mallorca y que os hemos lanzado desde los 40 Global Show aquí hemos apostado muchísimo por ellos y seguimos con Maiko, bienvenidos Muchas gracias ¿Qué tal tíos? ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien Es un honor que estéis con nosotros para hablaros de vuestra música para que nos contéis cómo nace este proyecto Maiko y este álbum que tengo y que ya está a la venta aquí en las manos Emotional Tourist, lo habéis lanzado físicamente en España pero sí digitalmente se puede conseguir en cualquier país de los que estamos emitiendo de los 12 Contadme cómo nace vuestro proyecto Pues bueno, el proyecto nació un poco de esto de que al final te sientas una tarde y dices, a ver, ¿qué hacemos con nuestra vida? O sea, es un poco que al final el ser humano siempre necesita encontrar cosas y proyectos y objetivos y por cierto iba a poner un ejemplo pero es un poco obsceno con lo cual prefiero no ponerlo Pero bueno, sí, entonces empezamos con esto, con esta historia siendo tres y luego uno de ellos abandonó el barco y se sumaron otros cinco Así que Maiko tiene un montón de etapas que están ahí reflejadas en el propio disco O sea, que ha habido un proceso creativo también que se ve como un viaje Es un viaje, sois unos turistas emocionales que vais a viajar, estoy seguro, por todo el planeta porque tenéis un sonido realmente internacional Lo dije el primer día que presenté la canción Rainbow, vuestro primer single que desde la primera escucha me conquistó absolutamente Tengo que darle enhorabuena porque esa canción me va a hacer Llega directa Viendo de ti, vamos, todo un halago, por supuesto De verdad que sí, no solo eso, el resto del álbum Primero, recuerdo que escuché como cuatro o cinco temas pero el resto del disco desde Silvia, que por cierto, ¿quién es Silvia? Bueno, Silvia es una persona... Especial Sí, que estuvo en mi vida y que me marcó mucho Y que debe estar feliz porque directamente abre el álbum O sea, ya directamente está ahí como... Sí, es una canción que abre el álbum y además que es una canción que realmente es muy sentida y muy auténtica, muy real y que, bueno, que mueve muchas emociones Te noto emocionado hablando Sí, sí, sí Y lo digo, ya está Waiting, que es el corte número 12 del álbum Tiene grandes temas ¿Que habéis ido creando en cuánto tiempo? ¿Desde cuándo estáis componiendo estos temas? Hombre, la verdad es que este disco, Emotional Tourist al final lo hemos estado componiendo en unos dos años, más o menos Que parece que esto sale como las setas pero es un trabajo bastante largo y complicado Pero bueno, al final estamos muy contentos con el resultado que es lo importante De todas formas, hay trazas de leches y frutos secos No, trazas de leches, no Trazas de leche y frutos secos Es decir, que hay partes que nacen desde hace mucho antes como por ejemplo el principio de Silvia, que es de 2012-2011 y se compuso aquí en Madrid al principio, la primera parte de Silvia ¿Seguís viviendo en Mallorca, en Palma? Sí Somos súper amantes de nuestra isla Bueno, nuestra es de todos ¿Es del universo? ¿Es del universo? ¿Por qué todo el universo quiere ir a Mallorca? Estamos encantados de vivir allí Y mientras se pueda, seguiremos viviendo allí Y tenéis gente de vuestra tierra que os está apoyando muchísimo Buenos amigos, que yo también durante mucho tiempo he compartido escenarios con ellos que son la banda de la musicalité a los que creo que les debéis mucho y es un, vamos, obligado el comentario aquí De hecho incluso con algunos, yo en este caso con Marc nos conocemos de hace un montón de años y mira tú que casualidad que al final nos hemos vuelto a encontrar con este proyecto musical Últimamente, ¿qué estáis escuchando? Porque a ver, yo os he dicho hay influencias de muchas bandas que se ven aquí por ejemplo en el single mucha gente dice tiene un punto ahí Maroon 5 que nos encanta, no sé qué tal vez por tu voz que es una voz Sí, es una voz muy andrógina me dicen que es una voz que a veces dices joder, parece No, pero subes de una forma espectacular Sí, es una voz muy aguda Como hace Adam en Maroon 5 Y bueno, de todas formas últimamente lo que estoy escuchando es algo que es totalmente distinto a lo que se espera que es Lou Reed que tiene un discazo que se llama Transformer que a mí me parece alucinante y sí, o sea pero no, realmente nuestros gustos musicales son muy variados o sea, combinamos Y realmente luego se refleja en lo que es el disco en sí Evidentemente hemos partido pues con Rainbow que es nuestro single pero hay canciones que como decías como la que acaba el disco que es Waiting que no tiene nada que ver con la canción con la que abrimos que es Rainbow Y baladas muy etéreas también Como Closer Como Closer que me encanta Hay para todos Una canción maravillosa también Closer Muchas gracias Estupenda Chicos, creo que tenéis gira prevista de momento para España Exacto Presentación de promoción de este álbum de este Emotional Tourist que va a ser en mayo Sí, vamos a empezar el día 13 de mayo en Valencia y ya pegamos el salto del primer charco esperamos algún día soñamos algún día saltar el siguiente charco El gran charco Oficialico Pero bueno, que el primer charco que para los mallorquines cabe decir que es ya un acto heroico el hecho de que porque claro, estamos ahí encerrados tenemos un montón de ganas de enseñar nuestra música y además que hay músicos muy buenos por allí y claro, estamos ahí encerrados A gente de Latinoamérica que nos estáis siguiendo los 12 países claro, la isla de Mallorca pero bueno, hay que pasar directamente a la península y dar ese salto no es fácil Dar ese salto para nosotros es todo un honor entonces empezamos en Valencia el día 13 el día 18 tocamos en Madrid el día 25 tocamos en Barcelona y el día 1 de junio tocamos en Bilbao hay otras fechas por cerrar Digo, importante, el día 9 de junio tocaremos también en nuestra tierra en Palma de Mallorca Ah, muy importante Importante Enés Gremi Para los oyentes de Palma y tan, de verdad, orgullosa a través de las redes sociales cada vez que ponemos vuestra música a todo el mundo Eh, vamos ahí, Palma porque sé que habéis estado allí con los 40 de Mallorca en alguna ocasión Habéis estado Y siempre nos han apoyado un montón Hay que darle muchas gracias a Miguel Vera Sí, desde aquí querido Miguel Un beso enorme Un beso Desde los 40 Global Show para Vera y para toda la familia de los 40 en vuestra tierra Nos vamos a quedar con Rainbow con vuestro single Gracias, espero que esta sea la primera de muchas visitas a los 40 Global Show Hoy habéis dado también un salto acrobático porque estamos llegando a 12 países y seguiremos, por supuesto apoyando muchísimo vuestro disco y me gustaría mucho coincidir pronto de nuevo con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias Enhorabuena y la felicitación también para el resto de la banda que no está con nosotros Gracias Nito Gracias Miquel Nos quedamos con Maiko Ahí está Una vez más su álbum Emotional Tourist Hazte con él que de verdad que está genial Esto es Rainbow Music inspires life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!